Ya muy pronto Y que el alma eterna rompa claridad Cuando las naciones salvas a su patria y ella Y que sea pasada lista y ella está Cuando allá se pase lista Cuando allá se pase lista A mi nombre yo me responderé Cuando allá se pase lista Cuando allá se pase lista Cuando allá se pase lista A mi nombre yo te diré Y responderé Que glorioso será ese día Luchemos todos los días a estar firme Mi hermano y hermana En aquel día sin nieblas En que muerte ya no habrá Y su gloria al salvador y para mi mirar Cuando los llamados entren a sus seres de aroma Y que sea pasada lista y ella está Cuando allá se pase lista Cuando allá se pase lista Cuando allá se pase lista A mi nombre yo te diré A mi nombre yo te diré Y responderé Y que sea pasada Y que sea pasada lista Y que sea pasada lista y ella está Cuando allá se pase lista Cuando allá se pase lista Cuando allá se pase lista A mi nombre yo te diré A mi nombre yo te diré Y responderé Mejor es luchar Y no desmayar Porque el que lucha Llegará a vencer Por nada te quedes Hermana Por nada te quedes Mi hermano Ya muy pronto Nos vamos con Cristo Un aplauso fuerte al rey de gloria Cantamos con gozo Señor Quiero oír las palmas de todos Dele volumen Señor Señor Ayuda a tu siervo Ayuda a tu sierva Ayúdalos Oh Dios Señor Señor Ayuda a tu siervo Ayuda a tu siervo Ayúdalos Oh Dios En los momentos de lucha, en los momentos de prueba Cuando la gente se olvide, ayúdanos, oh Dios En los momentos de lucha, en los momentos de prueba Cuando la gente se olvide, ayúdanos, oh Dios Yo nunca te he abandonado, dice papá Yo nunca te he dejado sola Yo nunca te he dejado sola Confía la promesa que te he dado Señor, ayuda a tu sierva Ayuda a tu sierva Ayúdanos, oh Dios Señor, ayuda a tu sierva Ayuda a tu sierva Ayúdanos, oh Dios En los momentos de lucha, en los momentos de prueba Cuando la gente se olvide, ayúdanos, oh Dios En los momentos de lucha, en los momentos de prueba Aunque la gente se olvide, ayúdanos, oh Dios Te voy a dar ese respaldo Que vienes pidiendo en secreto Yo te voy a guiar a victoria grande, dice papá En los momentos de lucha, en los momentos de prueba Cuando la gente se olvide, ayúdanos, oh Dios Ayúdanos, oh Dios En los momentos de prueba, en los momentos de prueba En los momentos de prueba, en los momentos de prueba Cuando la gente se olvide, ayúdanos, oh Dios Solo la bendición de Jehová Es la que enriquece Y no haya de tristeza con ella Bendito Jesús Bendito Rey de Gloria Bendito Jesús 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 Y siento tu presencia aquí en mi corazón El diablo quiso destruir mi ministerio Destruir mi vida trayendo mi aflicción Pero nunca, nunca pudo, pues tú estás conmigo Ahora yo que canto en victoria, oh Señor Hermanos y hermanas, agárrense del Señor El diablo nunca puede si clamamos al Señor Machácale la cabeza, destruyalo con poder Destruyalo con poder, en el nombre de Jesús Hay victoria en el nombre de Cristo No te des por vencido hermana No te des por vencido mi hermano Tú que clamas por tu hogar Tú que clamas por tu matrimonio Tú que clamas por tus hijos Y tu familia en general Gracias Señor por darme un ministerio Me has dado la vida, paciencia también Me has dado la casa para vivir feliz Y tengo tu presencia aquí en mi corazón El diablo quiso destruir mi ministerio Destruir mi vida trayendo mi aflicción Pero nunca, nunca pudo, pues tú estás conmigo Ahora yo que canto en victoria, oh Señor Hermanos y hermanas, agárrense del Señor El diablo nunca puede si clamamos al Señor Machácale la cabeza, destruyalo con poder Destruyalo con poder, en el nombre de Jesús Gracias por la vida de mi esposa padre Gracias por la vida de mis hijas Gracias por la vida de mis padres Gracias por esa casa que nos ha dado donde vivir Gracias por esa familia grande Que nos ha dado en tu evangelio Gracias Jesús La honra y la gloria Sea para nuestro Dios viviente Hacedor de maravillas Se levantó de los huertos y ascendió a los cielos Para prepararnos su lugar Estoy agradecido por mi Cristo Por todo lo que ha hecho en mi vida Estoy agradecido por mi Cristo Por todo lo que ha hecho en mi vida Todo lo que tengo se lo debo a Él Todo lo que tengo se lo debo a Él Todo lo que tengo se lo debo a Él Todo lo que tengo se lo debo a Él Todo lo que tengo se lo debo a Él Todo lo que tengo se lo debo a Cristo Y su nombre alabaré Todo lo que tengo se lo debo a Él Todo lo que tengo se lo debo a Él Todo lo que tengo se lo debo a Cristo Y su nombre alabaré Todos los días estamos en deuda con Cristo Porque el Dios subida por nosotros en la cruz del Calvario Yo no sé si tú eres agradecido también con Dios mi hermano y hermana Por lo que le ha hecho en tu vida Por lo que te ha regalado Estoy agradecido con mi Cristo Por todo lo que ha hecho en mi vida Estoy agradecido con mi Cristo Por todo lo que ha hecho en mi vida Todo lo que tengo se lo debo a Él Todo lo que tengo se lo debo a Él Todo lo que tengo se lo debo a Cristo Y su nombre alabaré Estoy agradecido con mi Cristo Por todo lo que ha hecho en mi vida Estoy agradecido con mi Cristo Por todo lo que ha hecho en mi vida Todo lo que tengo se lo debo a Él Todo lo que tengo se lo debo a Él Todo lo que tengo se lo debo a Cristo Y su nombre alabaré El apóstol Pablo dijo Gracias en todo tiempo Papito lindo Quiero darte gracias por este ministerio Gracias por mi familia Gracias por ocupación y vencer Gracias por todos tus hermos Papito lindo Ayúdanos a pelear la buena batalla Ayúdanos por favor He peleado la batalla He ganado la carrera He peleado la batalla He ganado la carrera He guardado la fe Por lo demás Me está guardada La corona De justicia La cual Me dará el Señor No importa el sufrimiento Ayúdame a seguir hacia adelante Comadre Dios Ayuda a tu siervo A tu sierva Ayuda a tu ilesía Señor He peleado La batalla He ganado He ganado La carrera He peleado La batalla He ganado La carrera He guardado La fe Por lo demás Me está guardada La corona La corona De justicia La cual Me dará el Señor Pastor Siervo de Dios Sierva de Dios Luchemos Luchemos hasta llegar a la meta final Bendito Jesús Bendito Dios Y la gloria Bendito lindo Bendito Dios para siempre Te alabo Padre mío Te alabo triste en su prisión Enfermo estaba y sin perdón Entonces Cristo vino hacia mí Oh, gloria a Dios, Él me libertó Entonces Cristo vino hacia mí Oh, gloria a Dios, Él me libertó Me libertó, me libertó Rumpiendo hierros de esclavitud Siento la gloria de mi Jesús Oh, gloria a Dios, Él me libertó Siento la gloria de mi Jesús Oh, gloria a Dios, Él me libertó Hoy ascendiendo cada vez más Y las tinieblas pasando mal Hoy canto firme junto al Señor Oh, gloria a Dios, Él me libertó Amigo querido, amiga querida Tú que andas en busca de paz Y de libertad de ese vicio donde el diablo Te ha atrapado y te tiene encadenado Acepta hoy a Jesús, Él es el único que te puede libertar No más pecado, no más dolor Nada en el mundo que hará volver Adiós tristeza, adiós prisión Oh, gloria a Dios, Él me libertó Adiós tristeza, adiós prisión Oh, gloria a Dios, Él me libertó De libertad de libertad de libertad De libertad de libertad Rompiendo hierros de esclavitud Siento la gloria de mi Jesús Oh, gloria a Dios, Él me libertó Siento la gloria de mi Jesús Oh, gloria a Dios, Él me libertó Estoy agradecido contigo papito Porque libertaste mi vida Libertaste a mi familia Y nos ha dado hoy el privilegio de poder adorarte Recibe la honra y la gloria a Jesús Alaba De los negocios de mi Rey Me conviene siempre estar Se van a llorar en la presencia de Dios Adonde quiera que yo voy Él y conmigo siempre va Levanta tus manos Quiero oír la voz de todos En los negocios de mi Rey Me conviene siempre estar Levanta tus manos A donde quiera que yo voy A donde quiera que yo voy Él y conmigo siempre va Deja que el Espíritu Santo te abrace No tenga miedo a danzar No tenga miedo a llorar Te toca Te llena el poder de Dios Dile que te abrace Dile que te toque Dile Señor Elígeme Elígeme tú esta noche Levántame también a mí esta noche Dale volumen a tu página Dale volumen, dale volumen Está a tu lado Está a tu lado En los negocios de mi Rey Me conviene siempre estar A donde quiera que yo voy Él y conmigo siempre va En los negocios de mi Rey Me conviene siempre estar ¡Decláralo! A donde quiera que yo voy Él y conmigo siempre va Si no fueras por el Señor ¿Qué haría yo? ¿Qué haría yo? ¿Qué haría yo? Si no fueras por el Señor ¡Brítalo! ¡Ajualiza! Él es mi Salvador Señor, Señor Señor, Señor Aquí en griego Si solo tuvieres Palabras de vida eterna Señor, Señor Está a tu lado ¿A quién iremos? Si solo tú tienes Palabras de vida eterna Juego 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 Está descendiendo sobre tu vida Te toca, te toca, te toca, te toca, te toca, te toca Sacúdete ahora en el poder de Dios Sacúdete ahora en el poder de Dios Te bautiza Te bautiza Soy feliz Soy feliz Yo soy feliz Por su gracia 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 Señor, soy feliz Salvo soy Salvo soy ¡Declámalo! Yo salvo soy Yo salvo soy Por su gracia 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 Señor, soy Salvo soy Envía tu poder Envía tu poder Envía tu poder Tienes sobre tu vida Envía tu poder Envía tu poder Queremos más poder Queremos más poder Queremos más poder Yo quiero más poder Levante tu voz Levante tu voz Pídelo Pídelo Aumentame la fe 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 Bautízame Señor Bautízame Señor Bautízame Señor Con el fuego De tu Espíritu Santo Espíritu de Dios Bautízame Señor Ayúdame, ayúdame Ayúdame, ayúdame Ayúdame, ayúdame Maestro Yo te seguiré Yo te seguiré Yo te seguiré Maestro Yo te seguiré Yo te seguiré Más allá Queremos al Señor Más allá Se mueve Se mueve, se mueve Se mueve con su poder Se mueve, se mueve Se mueve, se mueve Se mueve con su poder Se mueve, se mueve Está descendiendo Está descendiendo Está descendiendo Está descendiendo Está descendiendo El Espíritu Santo Eso es El Espíritu Santo Eso es Eso es Así, así, así Así se alaba Dios Así, así, así Así se alaba Dios Así, así, así La libertad La libertad Así, así, así Así se alaba Dios El fuego está cayendo Se rompen las caderas Se rompen las caderas ¡Fuego! Quema, quema, quema el poder de Dios Quema, quema, quema el poder de Dios Quema, quema, quema el poder de Dios Quema, quema el poder de Dios ¡Fuego! Quema, quema, quema el poder de Dios ¡Fuego! ¡Fuego! Quema, quema el poder de Dios Quema, quema el poder de Dios Te toca, te toca, te toca, te toca La vida alzaba en el poder de mi voz La vida alzaba en el poder de mi voz La vida alzaba en el poder de mi voz Y dale la libertad Y dale la libertad Y dale la libertad Musión de Dios 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 Es el poder del Espíritu Santo Es el poder del Espíritu Santo Te llena, te llena, te llena el poder de Dios Te llena, te llena el poder de Dios Decime tu sanidad Decime liberación Jesús está aquí Jesús de Dios Jesús de Dios Jesús de Dios Jesús de Dios Él está pulado 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 ¡Quema! ¡Quema! ¡Más, más, 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 más! ¡Te llenas! ¡Te llenas! ¡Te tocas! ¡Te liberas! ¡Ahora! ¡Fuego! ¡Más, más, 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 más! ¡Más! ¡Recibe la gloria! ¡Recibe el poder y autoridad! ¡Ahora! ¡Quema! ¡Dile que te llene! ¡Dile que te llene! ¡Dile que te bautice! ¡Dile que te libere! ¡Dile que te sale! ¡Dile que te hable! ¡Se va lo vacío! ¡Se va lo vacío! ¡Se va lo vacío! ¡Se va lo vacío! ¡Aaah! ¡Aaah! ¡Embriánate ahora! ¡En el poder de Dios! ¡Desaparece la hernia! ¡Desaparece el tumor! ¡Desaparece el cáncer! ¡Desaparece la enfermedad! ¡La genética! ¡La estorbovenzal! ¡Revertida! ¡Sobermia! ¡Mestira! ¡Orgullo! ¡Homosexualidad! ¡Reviativo! ¡Pereza! ¡Fuera! 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 Eres libre Eres libre Eres libre Te llena el muerto Dios Te maldita esta noche Te sanas Te limpias Te restauras Te llena el muerto Dios 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 ¿Dónde estarías tú? ¿Dónde estaría yo? ¿Dónde estarías tú? Si no fuera por el Señor, ¿dónde estaría yo? El Salvador ¿Para qué pecar si soy salvo, si ya tengo santa luz? ¿Para qué pecar si la vida Dios me ha dado en Jesús? ¿Para qué pecar si el invierto solo espera al pecado? ¿Para qué pecar, para qué pecar contra Dios? ¿Para qué pecar, para qué pecar, para qué pecar contra Dios? Espíritu de Dios Yo siento su presencia Ayúdame, 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 ayúdame Espíritu de Dios Espíritu de Dios Una tubo linda conmigo diciéndole Guíame, 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 guíame Lléname con tu poder Lléname con tu poder Lléname con tu poder La fortaleza La fortaleza de los cristianos Es el Espíritu Santo de Dios La fortaleza La fortaleza de los cristianos Es el Espíritu Santo de Dios Si, 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 si Siéntelo como te abraza Yo soy testigo Tú eres testigo Del poder De Dios Mejor es luchar Y no desfallar Porque el que lucha Llegará a vencer Mejor es luchar Y no desfallar Porque el que lucha Llegará a vencer Porque el que lucha Se centrará Con Dios del Padre Por el que luchar Porque el que lucha Se centrará Con Dios del Padre Por el que luchar Lo tengo aquí No tenemos nada De hermano y hermano Nada en este mundo Solo mi Cristo Vivo en el Padre Mi morada no está en esta tierra Mi morada Mi morada está con el Señor Algún día volaremos para el cielo A gozar A gozar Allá con mi Jesús Algún día volaremos para el cielo ¿Dónde mora? ¿Dónde mora Jesús, mi salvador? 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 Dios te está hablando amigo, amiga ¿Dónde estás tú? ¿Dónde estoy yo? Si hoy viviendo el Señor Ya la iglesia ya se va Ya la iglesia ya se va Ya la iglesia ya se va A encontrar al Salvador Ya la iglesia ya se va Ya la iglesia ya se va Ya la iglesia ya se va A encontrar al Salvador Jesús te alegra nube Su iglesia a levantar Si tú no te preparas Aquí te quedará Y a sus pies de la nube Su iglesia a levantar Si tú no te preparas Aquí te quedará Me voy con él Ya me voy con Cristo Me voy con él Yo no me quiero Me voy con él Me voy con él Y hacia hoy en las trompetas la nube Me voy con él Yo no me quiero Yo no me quiero Me voy con él Así, así, así Así se alaba Dios Así, así, así Así se alaba Dios Se mueve Se mueve, se mueve Se mueve con poder 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 Siéntelo, siéntelo, siéntelo en tu corazón Siéntelo, siéntelo, siéntelo en tu corazón Recibe la gloria de Dios Recibe el fuego de Dios Te está tocando, te está llenando Recibe salida y no le estás Recibe fuerza de lo alto Ahora, 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 ahora Te toca el fuego de Dios Sopla ahora sobre tu casa Sopla sobre tu negocio Sopla al Espíritu Santo Sobre tu trabajo ¡Sopla! Juego es el Espíritu Santo Juego es el Espíritu Santo Juego es el Espíritu Santo Está a tu lado, está a mi lado Está a tu lado, está a mi lado Espíritu Santo, ven y llena mi vida hoy Espíritu Santo, ven y llena mi vida hoy Espíritu Santo, ven y llena mi vida hoy Recibe el poder de Dios 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 Recibe la sanidad Recibe liberación Recibe la sanidad Recibe liberación Recibe la sanidad Recibe la sanidad Recibe liberación Recibe liberación Recibe la sanidad El apóstol Pablo dijo ¿Y quién me podrá separar del amor de Cristo Jesús? Hoy yo vengo a decirte mi hermano y hermana Que nada ni nadie puede y podrá separarte del amor de Cristo Nada ni nadie me mora en la fe del Hijo de Dios Nada ni nadie me mora en la fe del Hijo de Dios Con su Espíritu no falta nada de su Espíritu Santo Con su Espíritu lo tengo todo de su Espíritu Santo Él me arrolla y me sostiene Nada ni nadie me mora en la fe del Hijo de Dios Nada ni nadie me mora en la fe del Hijo de Dios Con su Espíritu no falta nada de su Espíritu Santo Con su Espíritu lo tengo todo de su Espíritu Santo Él me arrolla y me consuela En todo tiempo tenemos que estar firme Hermana y hermano yo vengo a decirte en el nombre de Cristo Mantengámonos firme La victoria está segura Con nosotros en Cristo Jesús Nada ni nadie me mora en la fe del Hijo de Dios Nada ni nadie me mora en la fe del Hijo de Dios Aleluya Con su Espíritu lo tengo todo de su Espíritu Santo Con su Espíritu Santo Con su Espíritu no falta nada de su Espíritu Santo Él me arrolla y me sostiene Nada ni nadie me mora en la fe del Hijo de Dios Nada ni nadie me mora en la fe del Hijo de Dios Con su Espíritu no falta nada de su Espíritu Santo Con su Espíritu lo tengo todo de su Espíritu Santo Él me arrolla y me consuela Posiblemente estás pasando por momentos difíciles Ahí donde estás en este momento de rodillas Yo te pido que levantes tus manos y declares Que nada ni nadie te podrá separar del amor de Cristo Ten ánimo mi hermano, ten ánimo mi hermano El Espíritu Santo está con ti Abra bien su boquita Abra bien su boquita Yo me he perdido e indigno pecado Me salvó y hoy me guarda para sí Solo la voz del pueblo Me salva del pecado Me salva del pecado Me guarda de esa paz Promete estar Me guarda en ti Me levanta volumen porque nos están grabando los micrófonos Él consuela mis tristezas Él consuela mis tristezas Me quita todo a paz Grandes cosas No más Cristo ha hecho Para mí Aplausos Aplausos al Rey de Gloria 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 Me guarda a desatar Me guarda desatar Promete estar conmigo hasta el fin Él consuela mis tristezas Me quita todo a paz Grandes cosas Cristo ha hecho para mí A su nombre Si tú quieres conocer a ese amigo Solo debes abrir tu corazón Él puede cambiar tu vida Él puede cambiar tu familia Él puede bendecirte Puede ayudarte y darte una salvación Yo sé que Jesucristo hoy pronto volverá ¿Cuánto le espera? Si entre tanto Él nos prepara un hogar En la casa de mi padre Mansión de luz y paz Con el creyente piel y con él a demorar Si el mundo nos persigue ¿Qué bonito se oye? ¿Qué bonito se oye? Si sufro tentación Cápelo Cópia de Cristo No puedo resistir La victoria me asegura En el amor de mi canción Grandes cosas Cristo ha hecho para mí Aleluya Aleluya Que lindo es alabarte Jesús No hay gozo más lindo y hermoso Y el gozo de tu Espíritu Santo Y el gozo de tu Espíritu Santo Y el gozo de tu Espíritu Santo De diferentes partes del mundo No hay nada más lindo y hermoso Que poder alabar y bendecir El nombre precioso de Cristo ¿Por qué no pones tu hermosa voz conmigo y lo alabas? Donde quiera que me lleves Señor, contento yo te seguiré A donde quiera que tú digas mi Dios, ahí estaré Si me dices que me dediques Señor, yo eso haré Hoy para allá tú me has perdonado, para eso me has llamado Yo te moriré, porque vivir cantando ha sido toda mi alegría Porque cantando yo viviré, porque cantando yo moriré Hoy te agradezco tanto por estar junto a mí Porque vivir cantando ha sido toda mi alegría Porque cantando yo viviré, porque cantando yo moriré Hoy te agradezco tanto por estar junto a mí Ayúdanos Señor, a poder alabarte y exaltarte todo tiempo A donde quiera que me lleves Señor, contento yo te seguiré A donde quiera que tú digas mi Dios, ahí estaré Si me dices que me dediques Señor, yo eso haré Hoy para allá tú me has perdonado, para eso me has llamado Yo te moriré, porque vivir cantando ha sido toda mi alegría Porque cantando yo viviré, porque cantando yo moriré Hoy te agradezco tanto por estar junto a mí Porque vivir cantando ha sido toda mi alegría Porque cantando yo viviré, porque cantando yo moriré Hoy te agradezco tanto por estar junto a mí Recibe la honra y la gloria, papito hermoso Rey de los reyes Señor de los señores Mueva sus manos arriba Doctor de los doctores Doctor de los doctores A él sirvo yo Quiero escuchar más fuerte la voz del pueblo Levantando sus manos hasta arriba Rey de los reyes Señor de los señores Doctor de los doctores A él sirvo yo Apláudele fuerte y deja que te ministra esta noche Dale, 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 dale Y gloria a Dios, y gloria a Dios Él vive, Él vive Él está con nosotros Me siento muy contento Porque Cristo me salvó Me siento muy contento Porque su sangre me limpió Eso Me siento muy contento Por su sangre me limpió Rey de los reyes Señor de los señores Doctor de los doctores A él sirvo yo Rey de los reyes Señor de los señores Vamos, eso oiga Rey de los reyes Señor de los señores Jesús es el salvador Jesús es un hombre No hay otro como él Me siento muy contento Porque Cristo me salvó Me siento muy contento Por su sangre me limpió Me siento muy contento Porque Cristo me salvó Me siento muy contento Me siento muy contento Por su sangre me limpió Rey de los reyes Señor de los señores Señor de los doctores Señor de los doctores A él sirvo yo Señor de los doctores Señor de los doctores Señor de los doctores Señor de los señores Señor de los señores Yo te amo Y estoy contigo No desmayes con la crítica Con la lucha que ha llegado a tu vida Ya tiene tu respuesta Ya tiene tu milagro Apládele fuerte No desmayes con la lucha que ha llegado a tu vida Deja que te abrace el Espíritu Santo Y conoceré la verdad Y la verdad vos hará libre Gracias Señor Por habernos hecho libre de todo pecado Y darnos el pluejo de adorarte Oh, altísimo Señor Jesús Oh, grandísimo Señor Jehová Perdóname toda mi maldad Por mi grave intercesor Jesús Perdóname toda mi maldad Por mi grave intercesor Jesús Como el cielo tardímeo ahí Exclamaba en alta voz Él decía Y con él a mí Me grité en misericordia de mí Él decía Él decía Y con él a mí Me grité en misericordia de mí Yo era ciego como Martimeo Pero Cristo ya me hizo ver la luz de tu santa palabra Por eso le alabo Por eso le alabo Por todo mi corazón Te amo papi, te amo rey Yo era ciego como Martimeo Yo era ciego como Martimeo Pero Cristo ya me hizo ver El camino que conduce al cielo Hoy le alabo por su grande amor El camino que conduce al cielo Hoy le alabo por su grande amor Hoy le alabo por su grande amor Mi Jesús con su gran poder A los ciegos Él los hace bien Mi Jesús con su gran poder A los ciegos Él los hace bien Amigos queridos Solo Jesús puede libertarte De cualquier mente espiritual Que Satanás haya puesto en tus ojos Para que no vea la luz del evangelio Acepta a Jesucristo Solo Él te puede cambiar Aleluya Cuando el hombre predicaba Se sentía el poder de Dios Ministraba a la gente bajo el fuego del Señor Únase conmigo Se sanaban los enfermos Huían los demonios Porque el hombre era ungido Por el Espíritu Santo Por el Espíritu Santo Se sanaban los enfermos Huían los demonios Porque el hombre era ungido Por el Espíritu Santo Pero un día el enemigo Una flecha le tiró Y esa flecha malvada Traspasó su corazón Qué lindo se oye la voz del pueblo Hoy se encuentran perdido Muy lejos del Señor Humillado por el diablo Lamentando su condición Fuerte el aplauso esta noche Él está con nosotros No digas que no puedes No digas que el vicio No puede dejarlo Acércate a Cristo Él te puede cambiar Cuando el hombre predicaba Se sentía el poder de Dios Música Se sanaban los enfermos ¡Hurían los demonios! Porque el hombre era ungido Por el Espíritu Santo Si sanaban los enfermos, huían los demonios Porque el hombre era ungido por el espíritu saludo Pero un día el enemigo una flecha le tiró Y esa flecha malvada trapasó su corazón Hoy se encuentra perdido, muy lejos de mi señor Humigado por el diablo, lamentando su condición El Espíritu Santo me llama mi hermano La herida que tú tienes, el señor lamentará Si tú te reconcilias, él te perdonará Él te restaurará y de nuevo te crucerá Aleluya Acepta a Cristo querido Él puede cambiar tu condición de vida Él puede libertarte de esas cadenas Donde el diablo te tiene atado Pero un día el enemigo una flecha le tiró Y esa flecha malvada trapasó su corazón Hoy se encuentra perdido, muy lejos de mi señor Humigado por el diablo, lamentando su condición Solo el poder de Dios puede cambiar tu ser El grupo no lo hará, quien lo muere lo podrá El Espíritu Santo puede cambiar tu ser Todo, todo, todo cambiarás si aceptas a Jesús El brujo no te puede cambiar Busca a Cristo Porque solo en Cristo hay salvación No hay pecado que Cristo no pueda quitarte No hay camisón que Cristo no pueda quitarte Acepta a Dios, que te ama Aleluya Con todo mi corazón Desde el día Que yo acepté a Cristo como mi salvador Prometí a aceptar su palabra Hablar siempre de su amor y de su maravilla Prometí a aceptar tu palabra Desafiar toda mi tentación Entregarme de lleno a tu obra Porque en ella encontré salvación Porque en ella encontré salvación Me propongo servir en tu vida Util ser en tus manos, Señor Hazme fiel y valente en la lucha No permitas que caiga el terror Hermano querido Hermana amada Lo que has dispuesto tu vida A servirle al Señor Lo que te has propuesto hablar Es tu maravilla No te quedes callada Levántate y me voy a predicar Yo vivir Pecador No comprendo Mi vivir Mi vivir fue muy lejos de ti Más perdonas, pecados, horrendos Si en verdad Si en verdad Tu vivo A ti Padre nuestro Estás en los cielos En la tierra Y en todo lugar Danos hoy Nuestro pan cotidiano Y en nosotros Ven pronto a reinar Amigo querido Amiga querida Jesucristo te está llamando Que me endurezca su corazón Acérdale hoy tú también Y sírvele con amor Bendito Jesús Un día Jesús Llegó a mi ser Ahora soy feliz Venga que el Espíritu Santo te abrace Me ha dado la paz Me ha dado el perdón Ahora soy feliz Levántate tus manos Y dile Espíritu Santo Toca mi vida esta noche Que del día Que yo acepté a Jesús Él me llenó de su paz Me llenó de su amor Por eso soy el hombre más feliz En todo este mundo Dale volumen a tu palma Dale volumen a tu palma No tengas miedo a danzar No tengas miedo a llorar Venga que el poder de Dios te abrace Cántale con libertad Cántale con libertad Ya que te toque Deja que te abrace Un día Jesús Un día Jesús Llegó a mi ser Ahora soy feliz Y ha dado la paz Y ha dado el perdón Ahora soy feliz Un día Jesús Un día Jesús Llegó a mi ser Ahora soy feliz Y ha dado la paz Y ha dado el perdón Ahora soy feliz Ahora soy feliz Ahora soy feliz Ahora soy feliz Porque Cristo me salvó Ahora soy feliz Ahora soy feliz Ahora soy feliz Porque Cristo me salvó Yo dije papá Tengo preparado Sorpresas grandes Para tu vida No dejes de alabarme No dejes de testificar Que mi poder Te está tocando el poder Te está tocando el poder De Dios Hermana Te está tocando el poder De Dios Hermano Alábale Alábale Tu libertad No detengas tu larga Suelta tu lengua Habla con Dios Habla con Dios Y alabas 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 Un día Jesús Llegó a mi ser Ahora soy feliz Me ha dado la paz, me ha dado el perdón Ahora soy feliz Un día Jesús llegó a mi ser Ahora soy Me ha dado la paz, me ha dado el perdón Ahora soy feliz Ahora soy feliz Ahora soy feliz Ahora soy feliz Porque Cristo me salvó Ahora soy feliz Ahora soy feliz Ahora soy feliz Porque Cristo me salvó Oh, yo veo juegos sobre la cabeza de muchos Aquellos hombres y mujeres Que van a ser llenos del poder de Dios Recibe hermana Recibe hermano Recibe hermano El poder de Dios te abraza El poder de Dios te llena Está aquí, está aquí, está aquí Siéntelo Siéntelo Te toca, te toca, te toca, te toca, te toca, te toca Te llena, te llena, te llena Y abraza el poder de Dios Te llena, te llena, te llena Te llena, te llena Que viva Cristo Que viva el Rey de Reyes El único amigo fiel y amigo de verdad Darte mi recuerdo A ti volver al negro No hay sitio bajo el cielo Más dulce que mi hogar Sarayó y palacios Corriendo el mundo entero A todos yo prefiero Mi hogar, mi dulce hogar Mi hogar Mi dulce hogar No hay sitio bajo el cielo Más dulce que mi hogar Mi hogar Mi dulce hogar Mi dulce hogar Gracias Señor Mi dulce hogar Mi dulce hogar Mi hogar No hay sitio bajo el cielo Más dulce que mi hogar Mi hogar Mi hogar Mi dulce hogar Mi dulce hogar Gracias Señor Gracias Señor Por habernos concedido un lugar 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 Mi dulce hogar 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 Seguir tu caminar, Señor Seguir sin desmayar, Señor Buscar donde tu altar, Señor Y no mirar atrás Seguir tu caminar, Señor Seguir sin desmayar, Señor Buscar donde tu altar, Señor Y no mirar atrás ¿Por qué no te unes conmigo, mi hermana y hermano? Y ahí donde estás en este momento Le dices a Dios, solo a ti quiero amarte, papito lindo Solo a ti quiero servirte No importando la lucha No importando la prueba Quiero amarte, solo a ti Tu presencia, mi vida, papi, yo siento tu amor Te amo, papi, te amo de tu amor Amarte, solo a ti, Señor Amarte, solo a ti, Señor Amarte, solo a ti, Señor Y no mirar atrás Seguir tu caminar, Señor Seguir sin desmayar, Señor Seguir sin desmayar, Señor Mostrar, Señor Mostrar donde tu altar, Señor Y no mirar atrás Y no mirar atrás En la lucha En la lucha y en la prueba Yo quiero amarte, solo a ti Quiero amarte, siempre a ti, papito lindo Su presencia Su presencia está en medio nuestro Su amor se siente en este lugar Está contigo Está contigo, mi hermana Está contigo en este momento, mi hermano Tú no estás solo Tú no estás sola El Espíritu Santo El Espíritu Santo está contigo El Espíritu Santo está contigo El Espíritu Santo está contigo El Espíritu Santo está contigo